hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal en este vídeo pues vamos a hablar de Stakely vamos a hablar del ecosistema de cosmos para ello pues estamos aquí con josé antonio que ha tenido la amabilidad de acompañarnos y en primer lugar pues bienvenido josé antonio qué tal hola muchas gracias juan por invitarme a estar por aquí a ti por estar aquí y sobre todo porque nos vas a traer información de valor como iremos viendo así que invito a todos a que os quedéis hasta el final porque seguramente pues haremos un par de vídeos no será solamente uno así que que tengáis en cuenta eso que habrá información muy interesante que seguramente no conocéis bien en primer lugar me gustaría hacerte una pregunta quién es josé antonio simplemente así para romper el hielo y cuál es tu historia dentro de la blockchain vale pues bueno como bien ha dicho soy josé antonio soy ingeniero de telecomunicaciones y mi historia con la blockchain comienza en torno a 2018 digamos que durante esa etapa pues yo ya fui adquiriendo cierto capital en mi cuenta bancaria y dije bueno no quería tenerlo parado y me motivé a querer invertir no dentro de este sector y bueno pues como no tenía ni idea busqué como todo el mundo pregunta google a ver a ver si hay algún tutorial que me guiase sobre cómo hacer este proceso de pasar mi dinero de mi cuenta bancaria hacia un exchange o qué era un exchange y todo eso y cómo me registraba y bueno pues seguí un tutorial en el cual cuando voy a terminar de repente me fijo en quién era el usuario que había escrito esa guía y me sonaba muchísimo me sonaba mucho porque bueno pues coincidencia de que se parecía mucho al de un compañero mío de universidad entonces nada nada más ver su nombre de usuario fui a hablarle y me dijo que sí que era él que que él ya haya bastante años metido en este sector y que cuando quisiera podía quedar con él y que me informara no de todo esto pues obviamente eso lo hice al día siguiente quedé con él y ya me informó de todo y además da la casualidad de que él también estaba iniciando un proyecto junto con más personas y ese proyecto era stagley empecé no solamente de manera técnica es decir pues con nodos con cómo funciona la tecnología y demás sino también informándome sobre todo el ecosistema blockchain y que era lo que le rodeaba hasta que bueno pues al final he acabado aquí donde estoy ahora vale pues mira una historia bastante chula yo también tengo una anécdota parecida no es tan interesante pero también me encontré una vez con un compañero suplantando mi identidad a través de los foros de internet utilizaba el mismo nick que yo que no es el que utilizo ahora mismo pero que he utilizado pues durante gran parte que he estado en internet y pues nos conocíamos también de una etapa parecida él tenía una empresa maderera y justamente en foros de ese estilo pues utilizaba ese nick le pregunté y justamente también era él así que pues mira una historia bastante similar bueno vamos ya con la siguiente pregunta así un poquito para entrar más en materia ahora que ya te conocemos un poquito me gustaría que me comentaras qué es stagley porque yo lo conozco y seguramente que mucha de la gente que ahora mismo está viendo el vídeo lo conoce también vale porque es un servicio muy muy conocido sobre todo aquí en españa pero también a nivel internacional y cuál es su objetivo y qué aspiraciones os marcáis como empresa de cara al futuro voy a dividir esta pregunta en dos partes que de manera muy resumida y de manera extendida la manera resumida es que stagley es una compañía una empresa que ofrece servicios de infraestructura para las blogs y también desarrollamos herramientas para la comunidad y aportamos contenido educacional para los usuarios que utilizan nuestros servicios y también toda la comunidad en blogs y ahora yendo más al detalle no de qué cosas son las que hacemos en la parte de infraestructura digamos que existen varios varios puntos en los cuales ofrecemos nuestros servicios no uno de ellos es el clásico que es por el cual yo creo que la gran mayoría de usuarios nos conocen que es porque lanzamos nuestros propios validadores en aquella blockchain para bueno para validar transacciones y creación de bloques y demás pero también hacemos otras cosas como ofrecer servicios de validadores bajo demanda es decir si alguien en el caso de ethereum no pues tiene cierto capital o los éthers suficientes para montar un válido pues se puede poner en contacto con nosotros y se lo ofrecemos también ofrecemos nodos por no decirlo de una manera muy técnica pero nodos de blockchain a los cuales cualquiera puede consultarle datos de manera que un desarrollador cuando quiere hacer una aplicación pues necesita de estos tipos de nodos para sacar información de la blockchain y consulta y hacer consulta hacia hacia ella eso sería la parte digamos de infraestructura luego la parte de desarrollo pues ofrecemos faucet un stick in dashboard y un panel donde después el seguimiento de tu moneda y también respecto al servicio que he dicho antes de que son nodos que la gente puede consultar datos no de la bloche pues tenemos un balanceador de carga de manera que de manera pública y gratuita cualquiera puede utilizarlo para para su uso personal y luego el tercer bloque sería el tema de contenido que es donde ofrecemos pues tanto tutoriales como vídeo tutoriales como noticias mensuales de cómo van todos aquellos proyectos en los cuales participamos y colaboramos con ellos y también sacamos infografías de métricas de toda esta blockchain donde donde validamos y respecto al futuro pues realmente queremos mejorar lo que ya estamos haciendo yo creo que una de las cosas más importantes que hay dentro o que debería de haber dentro del sector blockchain es la educación es decir educar correctamente a la gente para qué es cada cosa un ejemplo bueno algo sencillito es el tema de los nft fuera de todo el sector blockchain pues el tema de los nft no ha llevado a un trasfondo de las cripto horrible y la gente se piensa que los nft no tienen ningún uso ni que todo especulación y demás pero todo eso es mentira o sea hay parte de especulación pero no todo es eso entonces bueno pues creo que donde más nos gustaría mejorar el tema de contenido respecto a todo todo el abanico de proyectos con los cuales colaboramos la otra parte tiene que ver con la parte institucional es decir considero que después de los años que llevamos trabajando en esta empresa para crear una base sólida y una infraestructura muy redundante y fiable pues que podemos darse salto y traer tanto como he dicho antes la educación a las instituciones y por tanto la adopción de la blockchain hacia hacia ella como también la parte de nuestra infraestructura que he comentado antes varias veces y bueno por ahora digamos que no he dicho nada nuevo porque todo respeta al mismo sector no y lo otro que queremos hacer que siempre las herramientas que hemos ido desarrollando han sido focalizadas al usuario a la comunidad y queremos acercarnos más ahora a los proyectos es decir ya que tenemos capacidad de desarrollar en cualquier tipo de blockchain que eso al final es un valor muy añadido pues acercarnos a esos proyectos y ayudarle con algún tipo de desarrollo muy interesante yo mira te comento así muy rápidamente os conocí a vosotros justamente por el tema de las faucets y recuerdo no no sé ahora mismo qué quito moneda era en concreto pero bueno hay alguna de atom que no tenía la quito moneda x y vi que había pues un servicio que ofrecíais gratuito de esa quito moneda para poder pagar ahí los fees y digo estás pues y a partir de ahí os empecé a seguir ya empecé a ver que tenía ese bastantes validadores me llamó la atención después entré a vuestras páginas web y tal y vi ahí la calidad de las guías que teníais y me llamó la atención porque digo ostras digo esta gente los veo muy profesionales y después ya lo que me terminó de llamar la atención es que fuese justamente un proyecto español porque yo la verdad es que esperaba que fuese algún tipo de proyecto anglosajón eso me llamó muchísimo la atención bueno pasamos ya la siguiente pregunta así que tengo y que es una duda que muchas veces me preguntan yo a veces la he comentado pero bueno tú que eres más un experto y que claro de esto controláis muchísimo más yo a ver intento repetirla por activa y por pasiva pero pero por dejarlo ya claro es seguro el staking más que el farming y qué riesgos entrañaría para el usuario para el retail vale esta pregunta la verdad que es bastante interesante y voy a intentar ser totalmente objetivo vale no no que no se me vea el plumero sí el staking realmente nace como contrapartida o como una opción más una una opción diferente no en relación al al proof of work realmente y esto se debe a que realmente el el staking y hablo del staking de verdad el nativo no hablo el staking de estoy en un proyecto de efi donde si yo hago stake de tus monedas de el token del proyecto x pues te genera cierto rendimiento es el staking de verdad eso es otro rollo eso no tiene nada que ver vale porque mucha gente lo utiliza y bueno no no es bueno para nosotros no para la gente que está en el sector del staking nativo vale pues realmente las instrucciones o a la funcionalidad o los comportamientos o el comportamiento del staking nace o se crea de manera nativa en la propia blockchain es decir forma parte del código que hace que las raíces de esa cadena funcionen por tanto el fallo que puede haber allí o la seguridad es de lo más seguro que hay o sea es casi imposible entre comillas que haya algún riesgo dentro de eso si luego nos vamos al tema del farming al tema del defa y demás son contratos que se crean encima de la blockchain por lo tanto es una capa extra es decir tiene que funcionar el staking que es la seguridad de la blockchain correctamente para que también funcione correctamente el contrato entonces digamos que dicho de alguna manera el farming sus instrucciones corren encima de la dicho de alguna manera no es la realidad eso sí encima de la blockchain entonces ahí está el tema de la seguridad luego ¿qué es mejor o qué es peor? aquí ya depende obviamente de cada cosa lo normal es que lo que más rendimiento te genere sea aquellos proyectos de farming de normal de manera genérica porque al final el público al que esté enfocado el staking es totalmente diferente o debería ser diferente claro es decir el tema es que claro es decir depende ya también de la versión al riesgo que tengas del capital que quieras depositar en una cosa u otra yo creo que no sé si me podrías corregir pero yo creo que el único riesgo que tiene realmente es que a lo mejor un validador haga mal las cosas y que tú dejes de generar rendimiento y que en el periodo en el cual pues tú a lo mejor pues no estás generando rendimiento pues tengas una penalización de esos días que hay algunas blockchains donde es necesario esperar a lo mejor pues me lo invento 14 días para poder stackear o que solamente te permiten una vez para hacer un restake o algo así por el estilo es decir es el máximo riesgo que tendría sin embargo en el farming pues los riesgos son por todos lados es decir tiene riesgos de las criptomonedas estables de las criptomonedas grapeadas de los smart contras de hackeos de rupus es decir de todo tipo es cierto que muchas veces pues puedes encontrar rendimientos más altos pero debes saber muy bien a qué te estás exponiendo no sé si tú opinas lo mismo pero por lo menos es lo que yo siempre intento inculcar a la gente con mis vídeos o los tweets o cuando hablo con ellos realmente se me ha olvidado mencionar esa parte obviamente ahí hay dos riesgos claro o no o uno pero que se dividen se puede dividir en dos de hacer el staking y como tú dices es el único riesgo que hay que es el hecho de que cuando tú delegas tus tokens estás entregando tu voto o tu confianza en ese baleador entonces riesgos que hay en eso porque al final el baleador ese servidor que funciona y tal tiene que estar siempre monitorizado y tiene estar activo firmando los bloques correspondientes porque si no puede haber lo que se llama un slas es una penalización hay dos tipos de penalizaciones prácticamente en todas las redes vale que sería una por inactividad y otra por causa de doble firma la de inactividad suele tener una penalización global a todo el stake tanto al del validador propio es el auto delegado el self stake como el de los propios usuarios que delegan en él ese esa penalización pues puede rondar el 0,01 0,02 o sea es un valor muy pequeñito por ciento 0,01 por ciento y en el caso de la doble firma a ella así que hablamos de una cantidad bastante más elevada puede ser en torno a un 5 por ciento un 10 por ciento y luego hay bloques como en ethereum y creo que también en el ecosistema volcados si no me equivoco que esa penalización de doble firma depende de cuántos validadores a la vez hacen ese evento de doble firma es una forma de protegerse de manera que cuanto más eventos de doble firma ocurren la red para protegerse considera que está siendo atacada entonces la penalización que de que te ejerce es muchísimo mayor hasta el punto de que pueda llegar al 100% de tu token delegado eso es lo mayor entonces obviamente aquí la clave tarea en el escribir un buen validador y al menos que tenga un seguro si si no lo conoce pues puede intentar ver si te ofrece soporte o si tiene alguna cierta garantía de que si hay una apreciación pues te devuelvan los tokens o bueno o ver de qué manera se podría hacer eso y Gracias por ver el video.